¡Hola gente! Aquí Frodeen Continuando con el let's play de How to survive Lo dejamos aquí que lo hagamos con la vieja y tenemos que ir a buscar al gato Así que vamos allá Una rueda, aquí hay un montón de cosas que debería coger pero no sé qué es lo que puedo tirar del inventario ¡Qué bonito! Encerrarse Cada vez me gusta más este juego Calecto Munición ¿Esto es un avestruz ahí? ¿Es un pavo? ¿A ver dónde estamos? Casi, casi ¡Uy! ¿Qué es esto tío? ¿Cementerio? Uy, esta musiquita no me gusta nada, eh Ven aquí, Lordimflon Debería abrir esto, pero... Mal, mal rollo Motosierre de gran capacidad Inflige daño en medio, eh Cáliz dorado Joder De cosas más chulas, tío No puedo cogerlas porque estoy petado de cosas Vale, iremos por aquí abajo, a ver si es por aquí A ver... Hola, monito, ¿tú qué misión me darías? Bueno, estos te dan como misiones secundarias Bastante fáciles de hacer Voy a buscar fruta, pescar un par de peces Positas así A ver... Pringaos Ya pringaos, no Me... Me matan Asco no tengo espacio A ver, aquí le doy... No Pues que de nuevo... Tanta curativa Importantísimo ¿Qué está haciendo de noche, tío? A ver, a ver dónde estoy Joder, qué vuelta más grande tengo que hacer, ¿no? Estoy volviendo bueno en este juego, eh No sé si es por aquí Podría romper esto Pero el machete... ¡Uepa! Coño... Dos bichos... Joder... Tiene que extroplar... Otro amigo nuestro... Esto es lo que más experiencia dan, eh Esto habría que cogerlo Joder, puto inventario de los... Uy... Vamos a dejar que lo... Que dejen de comer De todas maneras, a mí no me han hecho nada Vale, aquí no puedo ir Tira, vamos a... Acabes un tiro... Hostia Podría haber un poquito más realidad de zombies Que todos tienen la misma cara, las mismas ropas Tienen cojones de tener hasta el mismo nombre A ver... No, es como... Voy a ir a la parte de aquí arriba, tío ¿Qué está haciendo de noche? Me cago en... Uy, ya está mal rollo No sé qué hacen realmente estas las... Carquituchas... Pero mejor no averiguarlo, eh A ver... No me toquéis las narices... Voy a por vosotros Voy a por vosotros Necesito... Un arma mejor ya, eh Vale, por aquí no puedo ir Toca todos los cojones Joder, ¿cuántos zombies habré matado ya? ¿Cuántos headshots, tío? ¿Cuántos headshots, tío? Hostia ¡Ay, mierda! Coño, otro monstruo de esos Estima de noche, tío Bueno, la primera vez también nos lo pillamos de noche, eh ¡Uepa! ¡Hostia! ¡Me he tirado a un cadáver, no! ¡Uepa! Tiene que deshacerme de estos... Granujas ¡Hostia! ¡Vamos! 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 Solo se están tocando los huevos esos de aquí Se queda buggeado, tío Ah, no ¡Uy! ¡Vamos! Que así me das, tío, pobrecito Joder Es que estos de aquí no dejan de molestarme, tío Hostia He despistado un momento Coño Ay, mierda, uy Me cago en la leche, tío Hostia Vas a llegar aquí, tío, esta bandada A ver ahí, espera, me matan, me matan, me matan Espera, botequín Sara Podrían matar A los zombies, cabrón Hostia, puta Joder, como se ha complicado la cosa, eh Me basta valer los cabrones Joder Coño Hostia Palmo, tío, palmo, tíos Hostia Joder Uf, dios, lo he pasado mal, eh Arquiducha Uf, dios mío A ver, espera Pero tengo una planta curativa, no tengo dos Combinar con qué? Con trozo de tela? Por supuesto Hostia, guay Usar A ver, un poco de ese Vamos a tomarnos Una botellita Vamos a matar ya a este cabrón Hostia, puta Joder No sé cuánta vida le estoy quitando Pero me da igual Quítale en medio, coño Opa Jajajajaja Pringao Joder Uf, vente pa' acá Mierda, mierda Venga, win su puta madre Me tengo que encargar de él De los zombies Ay, mierda Combinarlo con un trozo de tela Joder, ya no me puedo curar más, eh Lo mato ahora Ya no lo mato Joder Yo no sé, pero la cantidad de experiencia que voy a pillar Ahora, coño Joder Necesito un arma nueva Un motel molotov O lo que sea Joder Joder Uf Uf Ay, mierda Me ha pillado Joder 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 Puta Joder Ya se podría Venir en la noche, ¿no? Joder Joder Es que Están por todos lados, tío Joder Increíble Increíble, tío Joder El sol, ¿no? Me cago en la leche, tío Es que solo me da Joder Hostia, Dios Qué chungo, ¿eh? En serio, pero chungo A ver, pero tengo... Joder, es que no tengo nada para... Esto no me debe... Joder ¿Combinar con algo? Hostia, me jodas Seleccionar Muy bien, Frodin Muy bien Joder, qué putada, tío El último punto de control ¿Dónde voy? ¡Uf! Aquí El problema no es el monstruo, tío El problema... Son los demás ¿Dónde se va a ir? Joder Empezamos que te cagas, ¿eh? En serio Joder Por la distracción, esa Por el monstruo, tío Por el monstruo, pues hoy... ¡Uy! Cagado, ¿eh? ¡Uh! ¡Aste, aste, aste lo va a pillar! ¿Quién cagó en la puta? Tengo... No... No tengo nada para curarme. Venga, tío, que no es tan complicado. Lo más, tío, es que no tengo vida. Fuera Headshot, saco, tío. Me ven. Yo creo que así no le quito vida, tío. No, 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 no. ¡Ahí, mierda, que voy hacia él! Un monstruo... Este creo que el del otro día, eh. Joder, cuántas balas he gastado Ahora, ahora no te muevas, cabrón Ahora, se ha pillado el truco No, el truco es fácil Me cago en la puta Me voy a joder el tonto Lo mato ya de una vez Ay, mierda Hostia No me jodas, hijo de la gra... Me cago en la leche Tío, que no quedaba una... Uy, que me ha dado algo Venga, vuelvo a ver Poder, tío Último punto de control Mira, uy, le queda poca vida Es normal Se ha vuelto a grabar esto Era Estoy durmiendo Necesito un campamento En este infestado de zombies 200 puntos de experiencia Como si me atara a 4 gordos, tío Joder, puta Uf, que mal le he pasado, tío No te bastan dos vidas para matarlo, tío A ver, ¿dónde está? Joder, qué vuelta A sozar a un puto gato Joder, capítulo Sangriento, eh Buscando un montón de zombies, tío Creo que habré subido Mínimamente 20 niveles, tío A ver cuánta munición tengo Sí Mínimamente Mínimamente Voy sobrado A ver Si te atacan de uno en uno No pasa nada Pero si te vienen de 20 en 20 A ver, sin moverme Venga, vos Bueno ¿De aquí qué es? Tuvo largo Como esta de aquí Todas son iguales, eh Es una putada Si no le ven Tomar recursos en este aspecto del juego Tengo más de variedad de zombies A ver, ¿dónde estamos? Vale Para allá Estoy que me muero Necesito una planta curativa A marcas forzadas Joder Lo que me faltaba, coño Me cago en su puta estampa, tío No me largo de aquí Joder La gran puta, tío Un puto ciervo A ver Necesito un poco de vida ¿Se puede mezclar? No Aquí no lo puedo Estoy cansando, tío Quiero descansar un poco No voy a pasar de los ciervos, eh Y encima hay dos Uno ahí arriba ¡Ahhh! Eh Uy Coño Estoy todavía a un espacio abierto ¡Ah! ¡Clen por culos! Venga, ¿dónde estás? ¡Venga! ¡Joder! Es que ya no puedo correr, tío. Me falta vida, me falta... Me juro que me da algo, ¿eh? Me da algo. ¡Oh! Me da algo que me dejaba. ¿Chaleco reforzado? No. Protección para las piernas. Protección para el brazo. ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder, cuantas veces nunca! Esto es la parte más complicada de este juego, ¿eh? Con diferencia, tío. Es que voy a ir para allá. Creo que es por arriba, tío. Los jodon a estos. ¡Vam, vam, vam, vam! Hombre, también no podía ser todo tan... ...fácil en este juego, ¿no? Mierda, mierda, mierda Ahora te pones a cargar, coño Joder, es que llevan protecciones en la cabeza En la del cuerpo Vale Un poco de vida, coño, tío A ver No hay ni un puto lugar que esté seguro, tío Bomba manual Coger esto de aquí No sé lo que es Subfusil con mira casera Uy, esto me encanta La mira casera Solo para Jack Tócate los huevos Yo soy la mujer, ¿no? No, wep, aquí hay un zombie Pues no le abriremos la puerta Dios, seguro Uy, ¿eso qué es? ¿Esto azul? Carrete Luma ligeras Es que yo no sé si esto Ah, tío Combinar Esto Cortaremos esto porque Vamos a ser sinceros Yo para qué quiero tanta munición Yo quiero darles algo de vida, tíos A esta planta Le va a haber actualizado 4 de 20 Me la suda A ver Sin que me vea, tío A ver ¿Dónde estamos? Coño, coño Joder Puta mierda Estoy hasta los cojones de este ciervo, ¿eh? No, en principio aquí va a ser más fácil de Coño Ahora Hostia Madre puta Mal lo he pasado, tío, ¿eh? Entre el monstruo El puto ciervo de los huevos Y que es de noche Ahora no, pero antes A ver Tío, todo esto está lleno de tumbas, ¿eh? Hostia Se han cargado el gato, tío Uy, de puta Uf Aquí no se va a salvar No me jodas, tío Ya decía yo que faltaba uno Va a moverte, coño Que no te paras Uy, mierda Ahora me ha dado No, 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 no No, 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 no Oh, mira Ufff, por Dios Hostia, planta curativa A ver, ¿qué me quito? Esto Como esto Me como esto Vale, ¿qué puedo tirar? Poder El casco No, soltar Planta curativa Esto lo combinamos Con la tela Lo usamos Ufff, tío Menos mal, ¿eh? Menos mal El capítulo se está alargando muchísimo No me gusta un pelo esto Este ¿Puedo saltar a Buda? ¿Veis? Así tendría que ser todos los enemigos ¡Coño! Uno en uno Fáciles de matar Este de aquí Fáciles de mandioca Bueno, vamos a matar primero Este Está volviendo a hacer de noche Se hace de noche La munición He tirado un stack entero Vamos a ver ¡Joder! No contamines el agua A ver A ver Vamos a llenar estas dos botellitas Vale Vamos por aquí A dar la vuelta Joder Mierda ¡Hostia! ¡Que me ha matado! Hoy, tío Hoy definitivamente no es mi día, tío Definitivamente no es mi día A ver Voy a cortar un montón De cosas, tío A ver Combinar con la tela Y nos lo ponemos Al menos creo que he matado los dos Los ciervos, tío Venga a matar, tío ¡Muy bien, no te muevas! 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 Una arguiducha, tío No sé lo que deben hacer Venga, a por los gordos Otro gordo Volvemos a llenar las botellas Hay que matar al gordo primero, tío Venga, siguiente Venga, nena Vale Otro tío es en la cabeza, eh ¡Ah! ¡Qué vicio! ¡Ha recogido gato muerto! ¡Eh, ahí hay un mono! ¡A ver tú qué notices tú, bonito! ¡Una misión facilita, no! ¡Oh! ¡Coco es un gran tránsito chino Pero Coco está אז ¡Ah! ¡Surviante! ¡Cinco cálices en las tumbas viejas! ¡Vale! ¡Es como estos de aquí! Tengo espacios de inventario No Pero Si, si que tengo Pues lo cogeremos Pasemos de esta mierda de misión Vamos con la vieja A ver, ¿dónde hay que ir? No Aquí a la izquierda Se está haciendo de noche, tío Y ahí Y ya basta, ¿eh? Capítulo horroroso, tíos El peor hasta la fecha Se lo coman Joder Es que lo dejan de venir, tío Espera Espera ¿Dónde estoy? Aquí abajo Dejadme ir Quiero luchar contra vosotros Joder En la cabeza ni hostias A saco A saco A saco no sirve, tío Lo das en la cabeza, tío O aquí no matas a nadie Vale ¿Arriba? Sí Joder 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 ¿Se reproducen o qué, tío? ¿Esto está lleno? Esto está lleno No te quiero, coño No te quiero, tío No te quiero, tío Que todas las misiones que hago Mato a los que tengo que traer ¿Qué me dices para la siguiente misión? Lleguenme de vuelta a mi Enzo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está al menos muerto Tómate los huevos, tío Bueno, gente Episodio largo Horroroso Yo lo digo de verdad Lo he pasado muy mal Lo vamos a dejar aquí Y en el siguiente episodio Me parece que tengo que hacer algo aquí Tengo que rellenar No, cancelar la misión no Pues En el siguiente episodio Pues nos dedicaremos a eso A ver qué es lo que tengo que hacer ¿Vale? A rellenar al gato Así que si os ha gustado Dadle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo